hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos el circuit de catalonia o sea el circuit de barcelona mejora sus instalaciones con un edificio por encima de la pista y bueno como sabemos el circuito catalán lleva unas ambiciosas reformas que va a estrenar para el gran premio españa de esta temporada 1024 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el circuito de barcelona o sea 50 catalonia continúa con el programa mejora que estuvo efectuando desde hace algunos años y que aparte de recuperar el antiguo trazado si la polémica chicán del tercer sector así como cambios en la conocida curva de la caixa e incorporaron nuevos edificios e incluidos los ansiados recintos para vip que tanto demandan algunos promotores bueno con el propósito de estar completamente listo para el gran premio españa fórmula 1 el cual tendrá lugar entre los días 21 23 de junio y con la intención de convencer a liberty media a las bondades de continuar poseyendo el trazado en el calendario se van a presentar cuatro novedades y bueno la primera de ellas tiene relación con la zona de pits en la que se realizó un trabajo interior que ha mejorado la división del espacio por la cual mediante persianas los ocupantes podrán expandirse en medida lo necesario bueno una mejora esencial cuando se acoge a tiempo con muchos coches en pista así como para diferentes eventos con los clientes donde siempre donde simplemente la separación clásica es un estorbo y bueno se incorporaron espacios de hospitalidad en la primera planta los de la servicio a pits así como mejorado lo mejora así como mejorado lo ya existente y bueno se cubrió la terraza la segunda planta el edificio de los pits también se realizaron mejoras de y no insonorización y climatización en el monjuí monjuí club y el spy campeón y bueno la torre de control del trazado situada al comienzo de la calle de pits es uno de los puntos que más cambios sufrió con una reforma integral en la que se modernizó la sala de briefing la de prensa así como espacios para los comisarios y cronometraje también se crearon nuevos despachos y sala para realizar para hacer actos y encuentros y bueno pero la actualización más importante no es otra que la que llamó a beneficiarse circuit rooftop y no es otra cosa que un edificio pasarela que pasa por encima del circuito y que une el pado con la zona al estadio y bueno un recinto de ir con unas vista inmejorable que también va a ejercer como centro de reuniones y eventos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao